Bien, como se los anunciaba, tenemos a Juan Carlos Monedero, politólogo tiano. Muchísimas gracias, bienvenido. Hacía mucho que no nos veíamos. Sí, desde noviembre del 2022, el tiempo ha pasado volando, pero excelente que eso. El mundo está peor. Ha cambiado mucho de ese tiempo para acá. Yo creo que sí. Demasiado. Yo creo que, sobre todo, están pasando cosas muy malas para las cuales parece que no hay conciencia sobre la maldad intrínseca que representan. Bueno, justamente sobre ese cambio, lo mucho que ha pasado, sucedido en el mundo de ese tiempo que estuviste hasta esta oportunidad que repite con nosotros, es lo que sucede justamente en Gaza. Tenemos, en el fondo, la bandera palestina porque justamente desde el pasado 7 de octubre son, lamentablemente, el epicentro de una tragedia humana inconmensurable y de la cual tal vez no hubiésemos podido anticipar desde que comenzó el conflicto que íbamos a estar a estas alturas todavía con ese proceso. Un fenómeno, una situación que me gustaría comenzar contigo preguntándote, porque existen muchas formas de llamarlo y en esos adjetivos, en esas calificaciones siempre hay como un interés también. En los que le dicen conflicto, crisis, crisis humanitaria, guerra o genocidio. Desde tu perspectiva, ¿cuál se le ajusta mejor de manera conceptual a lo que está sucediendo en Gaza y por qué? Carlos, sabemos que quien pone los nombres manda. Desde el colegio, el que pone los motes se convierte en el matón que se considera con derecho sobre las personas solamente porque les ha puesto un apodo. Y creo que en la política internacional también los nombres son grandes ocultadores de realidad. Entonces, los mismos que niegan el nombre que corresponde, según el artículo 2 de la Convención de Naciones Unidas, dicen en la Convención que el genocidio es un delito perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional étnico, racial o religioso. Es decir, Naciones Unidas dice que lo que está pasando en Palestina es un genocidio. Y los que ocultan este nombre son los mismos que apelan a un mundo basado en reglas. Si está tan clara la definición por qué cinco meses después todavía ha sido tan difícil, al menos desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, llegar a una resolución que califique que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio y que instruya un alto al fuego para empezar por la resolución de lo que está pasando. Porque arrastramos todavía cosas de la Guerra Fría. En el año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues Naciones Unidas establece que hay cinco países que van a tener derecho al veto, porque son poseedores de la bomba atómica, aunque muchos de esos países hoy en día no pintan absolutamente nada en el concierto mundial. ¿Quién no pinta? Pues no pinta nada Francia, no pinta nada Gran Bretaña, por poner dos ejemplos muy evidentes. Y sin embargo, tienen la capacidad, igual que Estados Unidos, hemos visto esa imagen terrible de personas además negras, es decir, que estéticamente uno encuentra con que los pueblos debieran representar en las personas que pertenecen a esos grupos el dolor acumulado. Igual que uno quisiera ver que el dolor del racismo, el dolor de la esclavitud, cualquier persona negra tendría que portarlo y por tanto no levantar la mano para frenar el alto al fuego en Gaza, igual que nos gustaría ver que el pueblo judío que sufrió el holocausto no estuviera hoy aplicando otro holocausto, como decía José Saramago, no estuvieran aplicando hoy un genocidio sobre el pueblo palestino. ¿Es antisemita criticar lo que sucede en Gaza, señalar a Israel de estar cometiendo crímenes de guerra, matanza y genocidio? Porque es el adjetivo que se usa para descalificar o anular la crítica. Antisemita es Netanyahu. Es decir, los que están en contra del pueblo judío son los que les están llevando a la ignominia y los están llevando al aislamiento y los están llevando a aportar ya a lo largo de la historia el adjetivo de genocidas. Y por tanto, creo que no hay, igual que en el año 33 no hubo mayor enemigo del pueblo alemán que Hitler, hoy no hay mayor enemigo del pueblo judío que Netanyahu y los que le apoyan. Hay muchas comunidades judías en muchos lugares que están rompiendo cualquier tipo de vinculación con el gobierno de Israel, incluso con Israel, porque entienden que lo que están aplicando a los palestinos es un genocidio y se quieren absolutamente alejar de esa relación. Y por tanto, son unos enormes mentirosos. Es decir, estos son los que, por las presiones sobre todo de gente de fuera, que lo que están operando con Israel es una opción de poder. No nos engañemos. ¿A qué te refieres con opción de poder? Pues Israel tiene ahora mismo una parte que es un país que es soberano y que tiene derecho a solventar sus conflictos y a solventar su manera de desarrollar su propia historia. Pero luego también hay muchas personas vinculadas al gobierno judío que están en Estados Unidos o que están en otros lugares y que entienden a Israel como un espacio de poder geopolítico y que están a favor de que haya un genocidio porque no viven en Israel. Entonces es muy fácil, desde Estados Unidos o desde Europa, donde no convives con las barbaridades y los efectos que van a tener que tú alientes ese genocidio. Que al final lleva a lo que ha dicho recientemente, bueno, ya lo llevan diciendo varios, pero uno de los representantes del gobierno de Israel y con esa fusión entre la política de extrema derecha y sectores ultraortodoxos, diciendo que no hay que matar solamente a los palestinos, sino que también hay que matar a las mujeres, hay que matar a los niños. Porque hay que arrasar, porque si no, esos niños el día de mañana serán los que quieran vengar las barbaridades que están haciendo. Te refieres a las declaraciones de un rabino que esta semana que fueron bastante crudas, en donde le dio prácticamente un revestimiento religioso, justificación mesiánica al hecho de matar niños. Yo quiero pedir a la producción, mientras seguimos conversando con Juan Carlos Monedero, imágenes de la devastación causada por el bombardeo, los bombardeos indiscriminados por parte de Israel. Son terribles, pero quisiera que a partir de estas imágenes pudiésemos abordar o explorar por qué Europa o los dirigentes europeos no terminan de sensibilizarse o condenar esta situación. ¿Hacia dónde están viendo que no están sopesando la magnitud de estas imágenes? Y, ojo, no estamos colocando las más crudas. No, estas son amables. Estas son las más amables, como dices, dentro de la tragedia. Estas son amables. ¿Hacia dónde están viendo los dirigentes europeos para ignorar esto? O sea, ver imágenes de cómo era y cómo está ahora, ¿no? Uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo? Que no estoy haciendo nada. Yo creo que también los pueblos del mundo, después de la crisis del modelo neoliberal a partir de 2008, después de la pandemia, creo que hay como una suerte de saturación de dolor. Tengo la sensación de que hay una invitación constante al entretenimiento, hay una invitación constante a la huida, a no enfrentar nada que realmente nos desafíe. Y creo que por eso le han dado tantos Oscars a Oppenheimer, una película donde en el fondo no aparece la brutalidad de lo que eso significó. Tienes unas consideraciones especiales sobre esa película. Creo que escribías ayer que era un lavado de cara. Claro, porque en el fondo Estados Unidos tiró las dos bombas nucleares que se han tirado sobre población civil en Hiroshima y Nagasaki, con la muerte de decenas de miles de seres humanos arrasados, quemados. Entonces resulta que luego, 50 años después, haces una película y ya has lavado tu cara, ¿no? Y te ahorras cualquier tipo de reflexión profunda, ¿no? Y claro, como son inteligentes y son los que han creado el cine, pues pueden poner ahí algunos toques de crítica, de que Oppenheimer en el fondo es una persona que fue castigada por la caza de brujas. Metes algunos elementos para... Matizar un poco. Sí, para hacer como más digerible para un público que no sea norteamericano la pelea y presentar, como siempre hacen los gringos, sus peleas como si fueran universales, ¿no? Pero en el fondo están lavando la cara a lanzar la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces, de la misma manera, ya te digo, creo que ahora una buena parte, ¿no?, del cine, de las series, están abocadas al entretenimiento. Y la gente está consumiendo, estamos consumiendo entretenimiento porque no aguantamos más dolor. A mí me produce un dolor indescifrable. ¿Viste en las imágenes aéreas de lo que es Gaza? Sí, no, no, imagínate, ¿no? O sea, es que ver esto a mí me... Han Yunis, en especial. Me parte, me parte el alma. Ver 30.000 personas, 15.000 niños, ¿no? Los hijos de la gente que nos está viendo. Podrían estar falleciendo y viendo cómo sus hermanos fallecían y cómo sus padres fallecían o cómo ellos mismos al final fallecen. Y fíjate, hay una cosa que a mí me estremece y es cómo la guerra de Vietnam, que fue una guerra que tiene elementos similares, ¿no? Es una guerra contra un pueblo prácticamente pequeño, en su momento indefenso, y que la gran potencia mundial los arrasa, ¿no? Y cómo en todo el mundo protestaron contra la guerra de Vietnam. Cómo los campos universitarios estaban llenos de gente, fuera la UCB, fuera la Complutense, cualquier universidad, fuera Los Ángeles, cualquier universidad del mundo, estaba enervada y tanto los profesores como los estudiantes estaban en contra de la guerra de Vietnam. Hoy no ocurre eso. Hay pequeños brotes, pero fíjate, también el poder se ha especializado para silenciarlos. Una vez en la historia hay una... Después de 300, 400 años, hay una rectora negra en Harvard y cuando de repente dice que quizá algunos sectores están siendo violentos con los que están expresando ideas diferentes y la expulsan. Es decir, el poder no está permitiendo absolutamente nada, ningún tipo de fisura, ¿no? Y creo que todos estos elementos hacen que la gente diga me quiero entretener, no quiero saber mucho más, me desentiendo. Y es un problema porque todo lo que está pasando en Gaza, te lo digo con absoluta contundencia, va a pasar después en Europa. Es bastante delicado lo que está adelantando. No es una idea mía. ¿En qué consistiría eso que estás ya proyectando? Que lo que sucede en Gaza, que es gravísimo, es un crímen de guerra, es una devastación de una población por parte de un estado de ocupación colonial. ¿Cómo pudiese suceder esto en Europa? Quien lo explicó por primera vez fue Aimé Césaire, un pensador de Martinica, negro, que analizando lo que había hecho Alemania en su proceso colonial en Nigeria, entendió que la masacre contra el pueblo herero, contra los que llamaban otentotes, después se trasladó idéntico, idéntico, y se aplicó a alemanes. Es decir, hubo un genocidio en Nigeria, los trajes, las maneras, los campos de concentración, el exterminio en términos generales, se aplicó a los negros y como eran negros, bien matados estaban. Y su reflexión fue que después todo ese modus operandi se trasladó tal cual a Alemania. Y los mismos trajes, el mismo mando, la misma jerarquía, el mismo desprecio a las víctimas, la misma ausencia de cualquier tipo de conmiseración, ya se aplicó no a unos negros de otro país, sino que se aplicó a unos alemanes que hasta ese momento eran ciudadanos respetables, que muchos estaban colaborando incluso con el ascenso de Hitler y que estaban en las empresas, estaban en los bancos, estaban en los juzgados, y esos judíos, ¿vieron cómo se les aplicó a ellos? Como judíos, pese a ser alemanes, lo que ellos quizá habían aplaudido cuando se hizo en África, porque eran negros. Entonces, mi lectura, y es una lectura que la hemos visto, siempre que hay atajos, siempre que toleramos algún tipo de barbaridad en algún lugar, luego esa gente que lo ha hecho, te lo aplica a ti en tu propio país. Yo lo he visto en España. Todo lo que los españoles hicimos en el norte de África, luego Franco lo aplicó a los republicanos. Todos los, fíjate, los atajos en el Estado de Derecho que se hizo en la lucha contra ETA, por ejemplo, o que se hizo después en la lucha contra los independentistas, se aplicó tal cual a un partido Podemos que lo que quería era simplemente que se aplicase a la Constitución. Hoy hay una buena parte de políticos del Partido Popular encarcelados o juzgados por aplicar a españoles atajos que pensaban que eran legítimos cuando se aplicaban contra ETA. Y lo que hay que decir con claridad es que si uno está a favor del Estado de Derecho, está siempre a favor del Estado de Derecho. Y es donde está fallando la comunidad internacional y es donde está fallando, por supuesto, la Unión Europea en este caso. Porque no estamos aplicando el Estado de Derecho, sino que estamos haciendo diferenciaciones. Lo que vale para un lado, no vale para otro. Otro tema que ha cambiado mucho desde noviembre de 2022, cuando nos vimos acá, y que toca el tema también del nazismo, o así ha sido señalado, es Ucrania, un gobierno que ha sido acusado desde Moscú de ejercer o de llevar un signo neonazi o neofascista. Desde tu criterio, ¿está en auge el fenómeno de la extrema derecha parecido al nazismo, como se le señala al régimen ucraniano, en el resto de Europa? ¿Hay señales de que venga un nuevo auge de extrema derecha más allá de Ucrania? Carlos, ya ha venido. ¿Ya está? Ya está. Ojalá pudiéramos solamente hacer conjeturas. El problema de Ucrania... ¿Dónde se expresa? Disculpa, porque en la historia, cuando uno le enseña el neofascismo, decía, bueno, Italia con Mussolini, en Alemania era Hitler, en España, Franco. En Italia con Meloni. En la actualidad, ¿cómo se ve? ¿Cómo la gente lo puede discernir? En Hungría con Orbán, en Suecia apoyados por la extrema derecha, en países bajos. Los suecos son vistos como una sociedad muy civilizada. No, ahora mismo la extrema derecha es en nueve países de la Unión Europea la primera fuerza política y es la segunda o la tercera en otros nueve. Es decir, que de los 27 países de la Unión Europea, en 18, la extrema derecha es determinante para los gobiernos. Y estamos hablando de una extrema derecha que se mira en el espejo de Mussolini, en el espejo del fascismo, en el espejo del nazismo. Es decir, que Alternative für Deutschland, que es la extrema derecha alemana, reclama elementos que son consonantes con lo que hizo Hitler, porque hay un nacionalismo extremo, hay una voluntad de ser mejores que los demás, hay un odio a los diferentes, a los inmigrantes, hay la búsqueda del enemigo interno y, por supuesto, siempre no nos equivoquemos. La extrema derecha siempre es una propuesta de clase, no nos olvidemos. Es decir, que hay un elemento donde ellos van a estar siempre a favor de los grandes capitales, de las multinacionales, de los elementos de poder. Nunca en la historia la extrema derecha ha confrontado al poder existente. Han utilizado trampas, por ejemplo. Siempre dicen, no, es que Hitler era nacionalsocialista. Es mentira. O sea, nunca fue socialista. En la estructura económica del nazismo no había nada de socialismo y el propio Hitler en el Mein Kampf, en mi lucha, establece cómo tienen que copiar, incluido el nombre del socialismo, porque la mayoría del pueblo alemán, de los obreros alemanes, eran socialistas por la influencia de la Unión Soviética. Entonces, se hacen llamar socialistas, pero no tenían nada que ver con el socialismo. Entonces, te decía que es que ya están aquí. Es decir, ya han llegado. Ya están planteando políticas de persecución de minorías. Ya están, por supuesto, apoyando quitar impuestos a los ricos y cargar más a los pobres. Está habiendo leyes mordaza o leyes que persiguen a la gente que hace huelgas, a la gente que se manifiesta, a la gente que protesta. Estamos viendo en Europa que se han prohibido canales de televisión, como RT está prohibido en Europa. En la eurozona. Y, cuidado, estamos entregando a empresas particulares como Facebook, como Instagram, les estamos entregando a Twitter, con el loco de Elon Musk, que es uno de los cambios geopolíticos, como estas grandes empresas, Google, Amazon, Facebook o Apple, cómo están teniendo más poder que una buena parte de cualquier país del mundo. Es que estamos hablando de empresas que tienen su capitalización bursátil, algunas son de más de 2 billones, está por encima del... Tienen una fortuna mayor que un PIB de algún país. No, no, de algún país no, de España, de Francia o de Alemania. Estas empresas, y por eso, por ejemplo, Elon Musk va a Israel y lo reciben con honores de jefe de Estado, porque es el que controla los satélites, que es el que va a permitir a Netanyahu seguir asesinando con esa otra locura que o la controlamos o va a terminar controlándonos a nosotros, que es la inteligencia artificial que ya mata sin preguntarnos. Entonces, te decía que estamos en un momento en donde la extrema derecha ya está operando. Corremos riesgo en las elecciones de julio de que sea la derecha y la extrema derecha mayoría en el Parlamento Europeo. Entonces, esta gente, en esa internacional del odio que están construyendo, van a seguir alimentando la guerra. Aprovechando que estás hablando sobre estos nuevos escenarios y la posibilidad de que la derecha tome nuevos espacios en Europa, las declaraciones hace poco de Macron hablando de la posibilidad de enviar tropas europeas a Ucrania, las implicaciones que tiene esto, prácticamente, pareciera que ya están llevando a los europeos normalizando la sensación de una guerra. Nos restan un par de minutos, pero me gustaría que abordaras... ...para que yo esta noche no pueda dormir. Esto es mi intención, pero me he reído, pero en realidad es grave. El año pasado, el diario El País tituló Europa tiene que prepararse para la guerra. La revista Vogue sacó a una joven muy guapa, vestida, muy chic, pero en la guerra de Ucrania. Ursula von der Leyen dijo el otro día que Alemania tiene que prepararse para la guerra y alguien le preguntó, oiga, ¿sus hijos van a ir al ejército alemán? Y dice, bueno, mis hijos de momento no están, porque todos estos que están defendiendo la guerra no mandan a sus hijos a la guerra, mandan a los hijos de los pobres. Están generando las condiciones para que normalicemos la guerra. Que cuando llegue el momento ya están montados en la guerra. Y ya les hemos avisado que tiene que haber guerra y para eso necesitan construir enemigos y por eso la construcción del enemigo ruso no vamos a encontrar en Europa análisis salvo algunas fuerzas políticas como podemos que dicen, oiga, es que hemos acorralado a Rusia, es que desde que cayó la Unión Soviética la OTAN que prometió que no lo iba a hacer está corriendo hacia el este y están ustedes acorralándoles y luego se quejan de que acorralados y cuando de repente llevan 10 años u 8 años masacrando al Donbass que era una zona prorrusa se extrañan ustedes de que operen. A mí me parece mal la invasión de Rusia, no me parece bien porque me parece mal cualquier tipo de agresión de esas características, pero oiga, que se están defendiendo, igual que jamás no forma parte de nada que a mí me guste, pero cuidado, que jamás opera en un territorio ocupado por los israelíes, entonces no confundamos a los que se defienden y a los que atacan, aunque los que atacan a menudo puedan meter la pata y hacer mal las cosas. Pero es importante hacer esa distinción que estás mencionando. Claro, es como la guerra civil española, oiga, es que los franquistas se estaban atacando y los republicanos se estaban defendiendo y es verdad que a veces los republicanos se hicieron barbaridades, pero se estaban defendiendo, los que atacaron fueron los fascistas, entonces creo que hay una normalización de la guerra, hay una discusión donde los que estamos planteando elementos de diálogo como el Papa Francisco están en minoría. En España la semana pasada había un grupo de sacerdotes que estaban en un chat pidiendo la muerte del Papa Francisco, sacerdotes católicos. Bueno, ya no sorprendes, puede escuchar un rabino hablando, normalizando el asesinato de niños y mujeres que sacerdotes... Claro, pero fíjate que en la construcción de las élites... Estén subando ese tipo de ideas. Por ejemplo, aquí en Venezuela siempre las élites estaban alguien de la patronal, alguien de la extrema derecha y un obispo también de extrema derecha y apoderse también a un general que había estudiado en los Estados Unidos. Esas cuatro patas, claro, cuando se les mueven se ponen de los nervios. Cuando de repente el Papa no está apoyando a los poderosos, el Papa se convierte en un bolchevico. Cuando el militar que está ahí está defendiendo la constitución y a su pueblo en vez de estar ahí apoyando a los Carmona y a los golpistas, de repente esos militares no son como debe ser. Solamente pertenece y permanece la patronal que suele ser muy similar a la de siempre y los grupos de extrema derecha que siguen siendo los de siempre, que escuchan los mandatos de los Estados Unidos y cuidado, yo invito a la gente que nos está escuchando que sepa que la derecha venezolana es igual que la derecha mexicana que está invitando a los golpistas de América Latina a ir a México a pelear contra López Obrador. Es la misma derecha que apoya a mi ley y que está acabando con todos los derechos que han construido durante decenios los argentinos. Es la misma derecha que está aquí en Venezuela la que estaba a favor del golpe contra Evo Morales. Cuidado, cuidado porque lo que han construido ustedes aquí, construir la democracia cuesta mucho y luego se va muy rápido como estamos viendo en Europa donde por vez primera en 50 años tenemos una guerra. No permitan a ustedes que le traigan la guerra al continente latinoamericano. Como europeo, les digo, ya nos han traído los Estados Unidos la guerra al suelo europeo después de 50 años. No permitan a ustedes que eso les pase. Con este llamado que nos hace de manera de mente Carlos Monero, bueno, llegamos al final de esta conversación que se tornó bastante interesante. Se nos quedaron otros temas también al margen pero siempre la próxima vez esperamos que no pase mucho tiempo, no pase casi dos años. Noviembre de 2022 estuviste acá con nosotros. De verdad que bueno, complacido y agradecido por tus reflexiones y por haber compartido y estado con nosotros en este escenario en un mundo en contexto. También nos hemos estado conectando a través de las redes sociales que es parte de la nueva dinámica de la comunicación a través de mi cuenta en TikTok arroba soy arellán por acá y por acá también por el teléfono han podido tener la oportunidad de conectarse con esta conversación interesante. Gracias Ramón y Atilio Borón las redes ahora son los panfletos que antes repartíamos para pelear por la democracia. Así que estemos en las redes tuiteen ustedes y hagan la pelea sean ustedes militantes también del relato. Que no sea un escenario tomado por el odio sino también por la reflexión. Es el desafío de los politólogos los intelectuales los comunicadores los ciudadanos también. Puntos de contacto en las redes sociales me puedes conseguir en TikTok y en X como arroba soy arellán ahí tiene la dirección en pantalla en Instagram como soy carlos arellán y Juan Carlos Monedero como está en X Monedero JC Monedero JC en X en Instagram en Twitter en X ahí estamos y en TikTok y en TikTok también excelente ya lo puede ubicar en las redes sociales estamos en nuestra semana aniversaria sexto año al aire con el mundo en contexto vamos a compartirle el saludo que desde España nos enviara Aníbal Garzón y nos vamos a la pausa y al regreso visión centroamericana y caribeña con nuestra compañera Melanie Moncada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!